Cambiemos de tema porque han confirmado que ya no habrá nuevas temporadas por el momento de me caigo de risa, ok? Este programa importante de Televisa porque les ha dado muy buena audiencia durante ocho temporadas de esta familia bastante peculiar que le llaman ellos y que además es un programa que a mí en lo personal me gustó mucho al principio, ya después dije, ay esto ya se repitió 43 mil veces, esta historia ya la vi, pero al principio sí, al principio a mí en lo personal me gustaba, obviamente a mucha gente le gusta todavía, hicieron su me caigo de risa de gala. No, la neta yo sí me caigo de risa cuando lo he llegado a ver. ¿Sí te gusta? Sí, se me hace muy divertido, pero bueno. Pues tuvieron su temporada de gala en los domingos y el productor Lalo Suárez pues ha confirmado que ya no habrá nuevas temporadas, lo que confirma un poco esta especulación que lleva semanas de que el formato ya no lo tiene Televisa. Ajá. Que el formato ya tiene los derechos TV Azteca. Ok. O sea que TV Azteca podría ser el me caigo de risa en su en su televisora porque creo que compraron los derechos. Pero le va a competir al Capi porque ahí tienen su comediante oficial, ¿no? Pues sí, pues sí, pero pues es diferente concepto. Sé que Face iba a ser estrella, pero no de Azteca, digo desde Televisa, sino de Azteca. Ay que a mí cómo me hace reír el Capi que estrenó un un noticiero, ¿no? Cómico. Y la verdad es que es bastante, bastante chistoso. No, cuando se acaba Survivor el domingo y los empieza a imitar. No, no, no. ¿Viste la de Bella cuando la imitó? No. A Bella que le puso sus trencitas, su gorrito. Su gorrito de Toy Story. Ajá. Y bueno, espérate que empieza la nominación. Es que a Bella casi la nominaron todos y entonces ella dice, no, sí, sí, sí. ¿Y tú a quién nominas Bella? No, no, pues también a Bella. ¿Tampoco se nominó ella? No, pero en la resolana. No, no, es que está muy vaciado. Dice, ¿por qué le dices la serie de TV Notas? Nos pregunta Abdel. Ah, porque hay puro chisme ahí. Porque al siguiente día acomoda chisme, ¿no? Sí, hay series que la verdad aportan históricamente. O sea, a mí, por ejemplo, la de Silvia Pinal, hecha por Carla Estrada, me parece que te daba un panorama de cómo se vivía en aquella época. La música te transporta, te transporta porque es música e imagen al mismo tiempo. Era una joya. Sí. Era una joya porque te mostraba cómo esta señora, doña Silvia Pinal, ha logrado traspasar generación entre generación. Y cuántas cosas ha vivido la señora y cuántas etapas de México, ¿no? Y entonces eso me parecía un documento más que una serie, un documento padrísimo. Yo siempre pienso en sexenios. ¿Cuántos sexenios le tocaron? Bueno, todos del mismo, del mismo partido, pero pues diferentes, ¿no? Unos hicieron más, otros hicieron menos, otros cambiaron el país, otros más, otros menos. Que justo me estaba diciendo a alguien ayer, a alguien con quien con quien está platicando justo de la familia Pinal y me decía que él sabe que doña Silvia Pinal puede levantar el teléfono dos llamaditas y Enrique Guzmán va a la cárcel. Es que doña Silvia tuvo mucho poder político, ¿no? Te lo juro que sí. Aparte que, mira, fue poderosa en televisión, en Televisa, ¿no? Sí. Primero, desde joven anduvo con el mero mero, con el tigre. Claro. Pues desde ahí. Pero aparte de una mujer que, ¿qué no hizo? ¿Qué no ha hecho? La dejó súper protegida el tigre en Televisa, ¿no? Tiene un contrato vitalicio. Sí. Y en la política, pues estuvo mucho tiempo también ahí ejerciendo, ¿no? Entonces cuánto poder no tendrá. Y ¿sabes qué? Que doña Silvia Pinal hay unas anécdotas padrísimas. O sea, la gente que la conoce han hablado tan bonito. ¿La has visto alguna vez? Yo sí. Tengo una foto con doña Silvia. ¿A poco? Claro. Encantadora, ¿eh? Encantadora. La vi porque tres amigos míos la trajeron en algún momento con la obra Adorables Enemigas. Que hacía con Marga López, ¿no? No, 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 no. En ese momento ya la hacía con Norma Lazareno. Ah, pero Marga sí estuvo en la... Ajá. Y entonces, en esa temporada, que fue la última, pues imagínate, eran amigos míos muy cercanos, muy, muy cercanos, muy queridos. Pues a mí me dieron mi pase VIP, como quien dice. O sea, yo tenía acceso allá... ¿Y estaba yendo el teatro? No, no le fue tan bien. Porque era en diciembre, casi a punto de Navidad. Es que aquí hace mucho frío. Casi a punto de Navidad. Y entonces, hágan de cuenta que yo fui a la rueda de prensa y todo. Pues después me contó uno de mis amigos, que era el empresario, que cuando llegó Doña Celia aquí, que se le ocurre ir de shopping. Ajá, al paso. Y al paso dijo yo, ya me voy a comprar allá, este, pues todo, que si mi cerealito de colores y cosas así, ¿no? Pues ya dijo todo. ¿Cómo que cerealito de colores? Pues eso también venden a Cali. No, allá en el paso es lo que más les gusta, ir a comprar. ¿Cereal? Claro, cositas así. Es para comer, obviamente. En México hay tiendas exclusivas vendiendo ese tipo de cereales. Pues ahora, ¿no? Que no venden en México. Bueno, total de que Doña Silvia, ahí va, ¿no? Toda ella, hermosa, toda ella, ahí va. En diva, ¿no? Y llega a un mall que se llama Cielo Vista, que es muy famoso. Ajá. Y entonces dijo, no, ahorita agarro, pero que sí, pero que sí, esta garrita, pero que sí, aquel trapo, pero que aquello. Pensó que nadie la iba a conocer a Doña Silvia. Y de repente, alguien la reconoció. Pues es que, pues es que en pasos casi prácticamente México, ¿no? Y entonces, foto Doña Silvia. Y claro que Doña Silvia dijo, foto. Lo que no esperaba Doña Silvia, es que esas fotos iban a tardar dos horas. A poco. Y entonces que cuando regresa, le dicen, Doña, ¿qué compró Doña Silvia? Nada. No pude comprar nada, porque la gente no dejó de pedirme fotos. Pero pues qué padre que se tomó fotos. Con todo mundo, ¿no? O sea, yo veo Doña Silvia, pero ahorita aquí, yo aquí te dejo solo y corro, ¿eh? Yo sí creo que es la última diva que nos queda, ¿no? Obvio. De aquella época. Está María Victoria. El Zaguirre. Bueno, el Zaguirre también. Pero vigente y dando notas, Doña Silvia. Doña Silvia. Doña Silvia. Entonces, qué anécdota de Doña Silvia, que no pude comprar nada, la pobre. Pero eso habla de la sencillez. Y es una mujer encantadora. Por eso, a cualquier estrellita de las telenovelas, ¿y qué hace? Te hace mala cara, ¿no? O sea, o dice. Ah, claro. Claro. Y te dice, fuchi, fuchi, yo vine de compras. Manny Aguilera nos manda un super chat. 129 pesotes. Muchas gracias, Manny. Dice, hola chicos, guapos. Gracias. Les cuento que ya recibí la primera dosis, la primera dosis de mi papi. Ok. Ah, su papá. La primera dosis, mi papi. Gracias a Dios. Qué bendición. Qué padre. Qué bonito. Muchas felicidades. Pues, qué tranquilidad para Manny, ¿no? Que exactamente. Qué bonito. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias. Alex Chocorrol nos dice. Hola, saludos, muchachos. ¿Cómo van los programas de Mimi y Rocío? ¿Qué saben de vencer el pasado? Bendiciones siempre, muchachos. Envío 50 estrellas. Tengo los ratings de ayer. Ahorita te digo. Porque ahí sí los tengo en mi correo. Cómo de que no. Ahorita te los doy. Y dicen aquí, TV Azteca destruye los programas que en Televisa son buenos. Ejemplo, La Voz. La Toz. La Voz. Ay, oye, ¿qué dices? Pero es que La Voz ya iba de Miguel Bosé. ¿Qué dijo? Todas las confesiones. Resulta que lo vino a entrevistar un super periodista español, ¿no? Sí. Jordi. ¿Y Jordi qué? Evole. Rosado. No, Evole. Sí, ¿no? Bueno, sí estoy bien. Estoy pronunciando bien. Lo dije bien. Y entonces. Síguele, síguele. Vino. Como siempre la riegas. No es nuevo. Y entonces lo entrevistó. Y ahí que va revelando unas cosas. ¿Es mucho dos gramos de cocaína? Pues yo creo que sí. Es que no sé. Pues yo menos. Yo creo que sí. Sí, ¿no? A ver, es mucho. Es que él decía. Pues se oye mucho. Pero ya que consumía hasta dos gramos al día. Se le echaba el café. No, que hasta dos gramos al día. Y luego que tuvo este cuchicuchi al oeste. Así dijo. También. Ajá. Y por eso le acabó la voz de tanto gritar. No, que la voz de repente un día desapareció. Ok. Así de la nada. Desapareció. Y un día volvió a aparecer. Ajá. Y ahorita ya está hablando mejor. Pero dice que todavía no puede cantar mucho. O sea, por ejemplo, dice que sí canta en la voz. Ajá. No vamos a ver cantar. Pero tiene que vocalizar muchas horas. Para poder llegar a proyectar algo de la voz. Una canción. Pero un show no lo puede ser. No, completito. No. Es que te acuerdas uno de los últimos shows que hizo en México. Que como lo criticaron. Sí, pues es que no cantaba. Y luego te acuerdas que aquí, este. Iba a venir una vez. Lo traía el gobierno, ¿no? A la famosa X de Ciudad Juárez, ¿no? Que tanto la presume el gobierno municipal. Pues ahí iba a cantar a Miguel Bosé. No va cayendo una tormenta ese mero día. Miguel Bosé ya estaba aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya había llegado. Pero tormenta con aire. Pero tormenta de que se inundó el donde iba a cantar. Había que andar en lancha. Pues obviamente no salió. Obvio. Entonces, pero quedó en que lo iba a reponer. Ya estaba apagado y todo. Y luego no quiso. Hasta la fecha no lo ha repuesto. No, nunca lo repuso. Nomás se clavó la lana y va ahí. Ajá. Y que una lanota. Pues sí. Una lanota. Pues vinieron a entrevistarlo y eso fue lo que reveló. Ahora, hablando de entrevistas, resulta que Adrián Marcelo, que es un conductor muy conocido en Multimedios, porque es el conductor del programa, es en serio, fue al programa de La Cotorriza. Fíjate que La Cotorriza se nos andan volviendo fuente de espectáculos porque siempre hay chisme. Acomodan también, ¿no? Siempre hay chisme. Se ve que Slobosky y a Ricardo les encanta el chisme. Es que luego la gente lo niega, pero bien que les gusta. Y ven novelas y ven todo y nos ven a nosotros. Pero los chismosos somos un, no somos nosotros. Los oficiales. Los metiches. Ajá. Sí. Exactamente. Pues Adrián Marcelo va y cuenta él que cuando fue Cepillín a su programa. Cepillín, Cepillín. Pues dice él, dice ya Cepillín andaba muy perdido, o sea, andaba muy ya que ya pa las cabras, es decir, como que ya se había descontrolado, estaba muy amargado, dice, o sea, muy resentido con la vida, y fíjate que tiene mucha razón, o sea, yo entiendo que a la gente cuando se mueren nos encanta decir que eran perfectos. Es que Cepillín se volvió un poco como Carmen Salinas y Alejandra Ábalos y todos estos, no, no, pero más negativos. Opinólogos. Más negativo, porque mi pati, por ejemplo, mi pati Navidad o Alejandra Ábalos llegan a hacer unas barbaridades, pero, pero te caen bien, o sea, son simpáticas, ¿no? Pero Cepillín sí agarraba parejo, decía cosas horribles, o sea, esa imagen infantil en sus últimos años se fue distorsionando, o sea, Adrián Marcelo tiene un punto muy lógico, y ya es cierto lo que está diciendo, o sea, Cepillín sí se convirtió en un personaje ya no tan agradable. Pues es que para ser un payaso debió de, pues, se convirtió un poco en broso el payaso tenebroso, ¿no? O sea, es más dulce Platanito. Pues, imagínate. Era más, o sea, Platanito yo no lo veo nunca metiéndose con nadie, en realidad nunca anda opinando de nada ni de nadie, ¿no? O sea, Platanito la regó una vez y de ahí yo creo que aprendió la lección y entonces ya no ha vuelto a abrir la boca de más. Pero Cepillín sí, o sea, Cepillín sí se metía con la gente feo, o sea, a Ana Paula le dijo cosas bien feas. Sí, le dijo, le dijo cosas, no me acuerdo que fue muy feo. Hasta palabras antisonantes utilizaba, ¿no? Entonces sí creo que esta última etapa de Cepillín efectivamente, como dice Marcelo, pues, sí, o sea, se convirtió en algo no luminoso, no bonito y es una tristeza. Lo que se espera de un payaso. Es una tristeza que haya cerrado una trayectoria así, ¿no? Claro. Pero aparte, a ver, sí, yo desde que tengo memoria Cepillín despotricaba cuando decía cosas también horribles de Raúl Velasco. Que ok, a lo mejor sí tenía razón o tenía motivos para aborrecer a Raúl, pero era cada entrevista pom, 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 ¿no? O sea, desde Raúl Velasco hasta Ana Paula se refinó a media farándula. Ok. Y luego te acuerdas los hijos cuando salieron a reclamarle a Videgaray, el hijo. Sí, sobre todo a la novia de Videgaray. Diciendo unas cosas espantosas a la mujer y al don Mondoro. Todavía lo recuerdo y me da risa, pero bueno. Sí, que no las podemos repetir porque están bien fuertes. Sí, estuvieron muy salidas. Dice Romy Vázquez, ustedes no son chismosos, son informativos. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Gracias, Romy. Tú sí sabes. Sí, sí, sí. Dice Daniel Esteban dice que Adrián Marcelo fue el conductor que casi renuncia por lo de Laura Zapata cuando fue a Multimedios. Oh. ¿Te acuerdas del escándalo que nos mandaron en el audio y todo? A mí me cae re bien Adrián, ¿eh? Sí, como conductores. Tiene un sentido del humor padrísimo y es muy inteligente y es bastante honesto, es muy claro lo que dice. Entonces es un personajazo, ¿eh? Adrián Marcelo, yo no entiendo por qué no lo han tomado alguna televisión. Pero es que si la toman las televisoras Imagen o a Televisa o Azteca, este... Le cambian. Le van a cambiar. Pero gente que... Lo que pasó con Nacho Lozano, ¿no? Es que a eso iba. Él podría haber sustituido a Nacho. A Nacho. O sea, su sentido del humor me hace mucho sentido en el programa de Nacho. Sí. Y porque la verdad es que Pamela no les está funcionando. O sea, Pamela no les funcionó. Ok. Aquí está presente mi OnlyFans, Jesús. Ah, caray, barra. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Qué es eso, producer? Oye, pues bueno, cada quien tiene su gente que lo quiere. Muchas gracias. Cuida mucho a Tomasito. Claro. Dice Irma Armenta. ¿Qué tal su día, faranduleros? Pregunta a Chokis Martínez. Mira, fan destacada acá en Facebook, Carmen Medina nos dice. Es verdad, a mí me tocó que cuando fuimos al circo, pagamos una foto con él carísima. La verdad, siempre las fotos en los circos son caras, ¿no? O sea, uno quiere así como de, a ver, ¿a quién le sirve mi riñón? 400 pesos una foto. Tom, no, te fuiste bajito. ¿A poco? Yo cuando fui con los chicharrines, que me va pidiendo mi hermana, quiero foto, me la compras y yo. Se me atoraron los chicharrones. Un riñón, un riñón. Un riñón, un riñón. Gonzalo, nunca he fumado, nunca he tomado. ¿Quién lo quiere? Que te escuches muy lejos, dicen nuestros faranduleros. A caray, a caray, a caray, a caray. A ver. Déjame, le subo al micro. Aguanten. Aguanten. Bueno, luego dice, fue muy grosero y déspota con nosotros. Fíjate, además de que tenías que vender un riñón, pues te salió déspota el señor. El chapillín. El chapillín. Y los chicharrines. No, ellos sí, más o menos, ¿eh? Sí, no creas que así medio también especialistas. Y es que son paisanos, pero son... Son medio... Bueno. A veces. Bueno. Dice a mí, sí me encanta el humor de Pamela Cerdeira, nos dice Nadia. No, el humor y la inteligencia de esa mujer, eso es indiscutible. Dice Lupe Reyes, amo a los chicharrines y también a los chicharrones. ¿Por qué? Oye, que yo no sé si se andan separando los chicharrines acá en chisme, porque resulta que uno de ellos acá anda en el paso ya solo, haciendo cosas solo. Bueno, pues es que todavía no hay, todavía no se abren los espectáculos, ¿no? Apenas se van a abrir en septiembre, ¿no? No, en Estados Unidos ya se abrieron. Ya, ya, pero no. En Estados Unidos yo ya vi a Ana Bárbara cantando con sus gorgoritos y todo en un casino. ¿Por qué gorgoritos y canta hermoso? Obvio, pero así hablo yo. ¿Cómo gorgoritos? Me sonó como Verónica Gallardo cantando, no sé. No, no, esos son gorgorotes, esos son gorgorotes. Y entonces, mi Ana Bárbara, muy, muy guapa. ¿Qué son los chicharrines? Ah, los chicharrines son unos payasos que empezaron en Ciudad Juárez, o sea, acá son pensados, ajá, y luego de ahí saltaron a Monterrey en Televisa, y luego ya se hicieron muy, muy famosos a nivel nacional, porque hasta iban con Chabelo, y estos son muy conocidos y tienen su circo. Sí. ¿Ok? Los papás de los niños saben quiénes son los chicharrines. A mí los payasos, ejercicio de honestidad, a mí los payasos me cagan. Dios santo. Te lo juro, o sea, a mí nunca me han divertido, me dan como yo, kiki, o sea, me dan así como de... A mí el único payaso que me divierte es Broso, y a Cepillín nunca lo vi. ¿Por qué? ¿Broso? No, a Cepillín sí lo vi, a Cepillín lo veo, a Cepillín nunca lo vi. Ah, ok, ok. En la tele. No, Broso es simpátiquísimo, ¿no? No, pero es que Broso no es para niños. Es un humor muy inteligente. Sí. Que habla de política. Que Víctor tiene un genio de la fregada. O sea, Víctor Trujillo es un horror. Ah, no, 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 pero es del personaje en la televisión, habla de, o sea, habla de política principalmente. Sí, 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 sí. Exacto, a ver. ¿A quién también le chocan los chicharrines? Mira, acá hay chisme de los chicharrines. Laura Ví dice, todavía no arregla a su hermano, ya hasta tendrán show el 26 los chicharrines. Ándele, pa' que digan que no se ande este. Inventando cosas. Ah, ok. El único que payaso que me gusta es el de It, ¿cómo, Manuel? El de It, el payaso asesino. Ay, ese payaso. Dios santo. Mira, Roma nos manda cinco larotes, dice, hoy se estrenó con éxito en plataformas digitales, háblame de Dalu Música, ganadora de la academia, y mañana rojita con 15 temas de su autoría. Ey, qué padre, felicidades, salud, te mando un abrazo y mucho éxito. Y a los tiburones que siempre la están apoyando, como Roma también, muchas, muchas bendiciones y que le vaya bonito en su disco. A ver, yo quiero saber, alguien más, a ver, pongan en el chat, a alguien más le causa lo mismo que a mí los payasos, porque siento que, a ver, nos obligaron a quererlos, pero una cosa es que nos obliguen a quererlos, y otra cosa es que uno verdaderamente los quiera, y perdón para todos los payasos que viven de ser payasos, pero es que en serio sí siento. No, pero tienen su. ¿Qué tienen? Su, su, su público, su niño, su gente. No, a mí. Y su gracia, por supuesto. Yo cuando llego a ir a fiestas infantiles y empiezan los payasos a hacerse los que simpáticos de alburear o de majaderos con los papás o la familia, para hacerse los graciosos, a mí en lo personal no me gusta. Y ahí me disculpen y ya me voy, buenas tardes. No se crean, no me voy. A mí también, dice Gabriela García, no le gustan, ni me asustan ni me dan risa, solo muy rara vez, dice Luis. Pues sí, mira, acá tengo en el WhatsApp a un gran amigo que me dice, me cagan los payasos, son muy tenebrosos, no son chistosos, de niño me daban pavor. Mira Alex, la herina, hola Alex, dice a mí me encantan y mi favorito es el chuponcito. Y luego que ahora hay hasta payasos para, solo para mujeres, ¿no? Los guapayasos. Ah, los guapayasos. Los guapayasos. Ay, no, no hay los guapayasos. Ese es otro tipo de payasos. Sí, sí, sí. Pero no solo para mujeres, van a antros gays. Bueno, pues. ¿No te acuerdas que se murió uno ahí con el pepino? Se murió uno con el pepino. Horrible, una historia horrible. Me dan terror, dice Mar Menra. Dice, soy la cerda. Ay, no. Alecito, ¿conoces las instalaciones de Televisa en San Ángel? Y con qué famosos te has topado. Sí, claro. He ido varias veces. La última vez fui hace noviembre, ¿no? En noviembre, este. Y siempre se topa uno a gente famosa. O sea, estaba en la fila y me topé a Raúl Sandoval, ¿no? Sí. Me topé a actores de Vencer el Desamor, que en ese momento se estaba grabando. La que está en Survivor, dijiste, ¿no? Ajá. Que no la conocemos porque no trae la cabellera rosa. Pero la trae morada. Morada. Sí, la trae morada. Pero se ve chiquita, chiquita. Ya la vi bien. No se ve como en la novela. No, no. Obviamente cargada de maquillaje y acá obviamente no traen nada, ¿no? Claro. No, sí, conozco las instalaciones de Televisa, de TV Azteca. Las de Imagen conocí a las anteriores. Las de Cadena 3. Ajá. Cuando estaban en Polanco. Las nuevas no las conozco. Este, ¿qué más? Conozco Fórmula. Y si les contaron todos mis anécdotas de cuando. No, no, no. Desde un López Dóriga que es insoportable. Este, pasando por muchos otros. Entonces, también en Fórmula, la de Fórmula Universidad. Sí, cómo no. ¿Sabes ahí qué me pasó? Ciro Gómez Leiva, educadísimo, tipazo. Este, saluda, se sienta, o sea, si se sienta al lado, porque hay una salita muy padre ahí. Se sienta al lado tuyo y voltea, buenas tardes. Una educación, qué bueno. Y otros, por ejemplo, Maxine. Me acuerdo que salió y yo creo que me vio la cara de, yo la iba a abordar para pedir una entrevista. Y entonces como que me vio y dijo, no, este chaparrito, ¿quién sabe qué quiere? Y me volvió la cara. Como si hubiera visto a Enrique, Guzmán y Patito. Ándale, así. Oigan, andamos bajones de like este día. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¿Por qué no me gusta? ¿Y qué tal si comparten y nos dan like? Y pues nos vamos a poner bien contentos. Eso. Alex, a mí tampoco me gustan los payasos, dice María Castillo. Pues sí. Miquito, 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 dice Sergio. Era mi payaso favorito de pequeño. Buenas memorias. Miquito, ¿de dónde? Y luego, la verdad es que te digo que, por ejemplo, me ha tocado ir a fiestas infantiles de mis primitas. Y este, porque sobre todo me encanta ir a comer nachos y hot dog. Entonces, me siento así, haz de cuenta. Y llega el payaso mentado. Y cuando empiezas a hacer estas dinámicas de estarle bufando a los demás, ¿no? A los invitados. Pues es que te han tocado puros payasos asesinos. Haz de cuenta, yo así. Haciéndome chiquito, chiquito, para que no me vea. Para que no empezara a bufarme. No, no, no. Y entonces, cuando sale la cenicienta, tú feliz. Dice, dice Sole Soledad. Hola, Sole. Deberías escribir un libro con esas anécdotas. Son muy interesantes. Léeme, Jesús. Así les doy la idea. O sea, fíjate que, por ejemplo, ayer, vayan a verlo, ¿eh? No sean así. Vayan a ver el video que lanzamos de ¿Qué fue de Marga López? Que es una joya de video. Está padrísimo. Está, de verdad, me encantó como quedó. Quedó. Vayan a verlo cuando termine el programa. ¿Qué fue? De Marga López, ¿no? Sí. Lo sacamos ayer. Es muy fácil de detectarlo. Y entonces me acordé, justo cuando estaba haciendo, poniéndole voz al video. Me acordé que yo la conocí. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque ya tengo, pues ya mis añitos en esto. No son 18 años en esto. No, pues si ayer ya te andabas vacunando. Te vieron en la fila. Ya soy del grupo de riesgo. No, y entonces estaba recordando cómo estuve en un festival donde estuvo invitada ella. Encantadora Marga López. Yo la vi en teatro cuando tenía seis años, yo. Imagínate que en los ochentas. Ajá, en los ochentas. Sí, en los ochentas. Pues ya has dicho tu edad. Sí. Pues sí, ¿qué más da? Y entonces Marga López, de veras, era muy agradable, muy bohemia. O sea, todavía me acuerdo que terminó la cena principal. Y es que un buen rato. ¿Pues a quién vi yo ahí en ese festival que mencionas? A Carmen Montejo y a Eduardo Palomo. Y me tocó entrevistarlo. Bueno, yo no. Ajá. Sino la persona con quien andaba. Yo era el productor de un programa. Sí, sí. Y lo entrevistamos. A Eduardo Palomo. No me acuerdo que nos dijo. Y era agradable. Sí, muy agradable. Era cuando traía el look de Corazón Salvaje, el pelo largo y andaba lanzando una canción. Ya se había acabado.